Hola, en este vídeo os vamos a hablar de las obleas para tartas que tenemos disponibles en marielunarillos.com Estas obleas nos permiten decorar tartas de una manera fácil, rápida y con un diseño perfecto para cada ocasión. En la tienda podéis elegir entre una gran variedad de modelos e incluso podéis hacer vuestra propia oblea personalizada. Como veis son redondas y tienen un diámetro de 20 cm. Vienen perfectamente protegidas y se pueden manipular sin problemas. En la parte trasera no tienen diseño y su grosor es perfecto para poder trabajar con ellas. Si las utilizamos en tartas forradas con fondant debemos utilizar pegamento comestible para fijarlas. Al ponerlas sobre la tarta presionamos para fijar toda la oblea. Sobre todo recomendamos poner la tensión en los bordes para evitar que queden despegados de la tarta. También podemos utilizar las obleas directamente en tartas cubiertas con buttercream, ganache o glasa. En este caso no hace falta utilizar pegamento comestible ya que al poner la oblea sobre este tipo de cobertura ya queda fijada directamente. Para que tengan un acabado brillante y con colores más vivos debemos utilizar o un spray abrientador o esta gelatina brillo especial para obleas. Es un azúcar en gel ideal para dar flexibilidad y brillo. Se extiende fácilmente gracias a los pinceles o brochas de silicona. Con ellos debemos crear una capa uniforme que cubra toda la oblea. Para finalizar las tartas de manera opcional podemos hacer un borde con glasa, buttercream, merengue o nata. De este modo podemos resaltar la propia oblea y darle una terminación más profesional. Y también podemos decorar la parte inferior de la tarta con sprinkles o cinta de raso. Así tendremos una tarta decorada con un diseño perfecto para cualquier evento o celebración. Las obleas son un recurso muy útil cuando queremos decorar una tarta de una forma rápida y sencilla. Nunca ha sido tan fácil tematizar tartas para fiestas. Recuerda que en nuestra tienda encontrarás la oblea ideal con tus dibujos favoritos. O si lo prefieres puedes enviarnos tu propio diseño para personalizarla a tu gusto.